El excelentísimo señor Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República Argelina Democrática Popular, quien se encuentra en nuestro país en ocasión de la 14ª Cumbre de los Países No Alineados y quien presidió el pasado jueves la reunión del Grupo de los 15. Durante el fraternal encuentro de una hora, ambos líderes intercambiaron opiniones sobre la reunión Cumbre de la Habana y la necesidad de continuar revitalizando el movimiento de los países no alineados. Sobre importantes temas de la realidad política y económica internacional y en especial sobre los proyectos conjuntos de cooperación entre nuestras dos naciones hermanas. Argelia fue el escenario donde nació la colaboración médica internacionalista cubana y allí hoy se desarrollan importantes proyectos de salud con la participación de Cuba. El comandante en jefe Fidel Castro Rusa agradeció al presidente Bouteflika la permanente solidaridad del gobierno y el pueblo argelinos con la revolución cubana. Y el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de México...